Ahí se lo pueden buscar en el Facebook de Bucanas de Culiacán, Sinaloa, o si no, ahí en YouTube, se pueden suscribir en YouTube channel Bucanas en vivo, ahí están todos los videos, donde sale mi compa Paparrucha ahí, ya no por a nosotros, y a todos los ahí, los colegas ahí de alrededor de la... Ya, ya se acabó, mucha promoción, este breve, ya no para de hablar.